Quiero enborrachar mi corazón para olvidar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y de aquí vengo para eso, a lograr antiguos besos, en los besos de otras botas. Si su amor fue fuerte un día, mis cosas siempre mías, si esta plantea tu pasión. Pero con el corazón vino a pasar, a olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgia, escuchar su exhalación y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración angustia. De sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto me hablará de amor. Para el corazón, para la paz, hermano. También no quiero rebajarme, agredirle a mi lugar. Y decirle que no puedo más vivir. Si me diste la solitud, me caen las rosas muertas que mi juventud. Y me abandoné, un verbo gris, quizás a ti te llena igual algún amor sentimental. Lloro a mi alma de pancoche, sol y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las cosas de mi sueño, así estoy con mi desvelo, en la calma de una vez. Quiero abrochar mi corazón, al respuesto de brindar por los fracasos del amor. Nostalgia, escuchar su exhalación y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración angustia. De sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Para el corazón, para la paz, hermano. Yo no quiero rebajarme, repetirle a mi lugar. Y decirle que no puedo más vivir. Si me diste la solitud, me caen las rosas muertas de mi cumple. Y decirle que no puedo más vivir. Si me diste la solitud, me caen las rosas muertas de mi cumple. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!